Lo saben hablando, amor Yo no tengo la escuela No tengo la oportunidad Dígame que de hecho la yo no sabía Hicimos cosas que en verdad desconocía Esa noche no la olvida Me encontramos en un party ¡Como! 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 Estar en mi mismo si va a estar en el reloj y te ... ... ... ... ... ... ... ... ... Y si tu tienes los papeles ... ... No sé por qué pego el paro Un patricito monquero Y no lo juro que el duelo El palito Dale, ponte a la puerta Y me lo dan a dos niños Vamos a soltar Sé que tengo que sudarla Y en Orlando tú me gritas M.G Todo que M.G De la de la de M.G De la de la de M.G 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 Porque es como tú te tengo voz Dice, como Un patricito monquero En el palo M.G El palo Y en el palo Y en el palo Y en el palo Y en el palo No me llaman, no me llaman Baby, come on Copy, copy